Segundo. Muchísimas gracias señora presidenta don Teodoro. Creo que está usted muy preocupado por el director de las políticas palanca, el señor Gabriel Castañares. Se habló mucho de una profesión que tuvo, fue cartero. Una profesión tan digna como ser campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. Bueno, tengo la sensación de que a ustedes, que la gente haya tenido que trabajar para vivirles molesta. Pero le diré que el señor Castañares es además licenciado en ciencias ambientales, tiene un máster en gestión de calidad y medio ambiente. Trabajó como experto nacional en la Comisión Europea en materia de energía y ocupó también un cargo como responsable de gestión y eficiencia energética en Renfe. Seguramente lanzando huesos de aceituna usted le gana. En competencia, me temo que no. Y fíjese, yo tenía una ilusión esta mañana, digo el señor Teodoro, está muy interesado en las políticas de desarrollo sostenible. Las políticas de desarrollo sostenible marcan una agenda para el año 2030. Su gobierno se comprometió en las Naciones Unidas en 2015 a asumir esa agenda de 2030. El problema es que ustedes cambiaron la agenda 2030 por la agenda del saqueo. Porque de lo que estamos discutiendo en realidad, don Teodoro, es de qué hacemos con el dinero. Y sospecho que a ustedes nunca les ha interesado utilizar el dinero público para combatir la exclusión, la desigualdad y también para dar soluciones al problema del campo. Ustedes, don Teodoro, han preferido utilizar el dinero público para construir aeropuertos sin aviones, para ayudar a sus amigos a través de concepciones corruptas y para utilizar el Ministerio del Interior de manera ilegal para investigar a la oposición. Ese es el problema de la agenda del saqueo, don Teodoro. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo... Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señorías, no creo, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para evitar que esa situación vergonzosa se tenga que terminar. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. Saben ustedes perfectamente, señorías, que hay una investigación de la Fiscalía. Saben ustedes también que hay una investigación del defensor del pueblo. Saben ustedes que la primera iniciativa de esta vicepresidencia, atendiendo de nuevo a lo que nos ha dicho las Naciones Unidas, es hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia que pueda combatir todas las violencias. Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica, que a ustedes se les olvida, señorías. Y proteger a los niños y niñas contra todas las violencias, señorías, supone protegerles también, independientemente de dónde hayan nacido esos niños. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos y mantener una mínima dignidad parlamentaria que los ciudadanos en este país nos están pidiendo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. La bancada de la derecha y de la... Escuchen, señorías, no pasa nada por escuchar. Escúchenme. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha. Aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría. Cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, creo que es de las cosas más recusantes que hemos visto en este país. Señor Ispan, por favor. Silencio. En política, señoría, es legítimo la confrontación sobre muchos temas. En este tema ustedes demuestran su profunda indignidad. Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías, por su pregunta. Es para nosotros un orgullo que la primera medida que va a impulsar esta vicepresidencia es precisamente una ley de infancia para proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia sexual. De todo tipo de violencia sexual venga de donde venga. Y hayan nacido esos niños donde hayan nacido. Como le decía a su compañera del Partido Popular, es fundamental que en este país se termine de una vez con cierta impunidad. Hay niños y niñas que han sufrido abusos sexuales en el seno de la familia y también en el seno de la Iglesia Católica, que no han recibido por parte de las instituciones públicas la protección que merecían. En el caso concreto que usted me dice, este Gobierno está en permanente contacto con todas las administraciones locales y autonómicas que tienen las competencias atribuidas, independientemente del color político de esas administraciones. Porque les vuelvo a insistir, señorías, cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país, no debería existir color político en esta Cámara. señora Borrás señor vicepresidente segundo del Gobierno Gracias, señora presidenta. Señoría, con sinceridad y con afecto, creo que no entiendo algunas cosas de su intervención. que estemos hablando de que ha habido niñas que han sido prostituidas en Baleares y que usted diga que en este país se criminaliza a los hombres cuando lo que estamos hablando fundamentalmente es de malnacidos varones que son los que han estado prostituyendo a esas niñas. Quizá la tiene a usted un poquito desubicada respecto al tema del que estamos hablando. Señorías, es legítimo que usted hable de su partido y que si usted considera que a su partido se le ataque, usted lo diga. Pero a lo mejor no es legítimo hacerlo cuando estamos hablando de niñas que han sido prostituidas. Y permítame hacerle una reflexión. Creo que sus votantes son mucho mejores que ustedes y que no van a entender nunca que en un tema como este ustedes pretendan sacar rédito político. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es señoría repugnante, incluso para un fascista. Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, ¿qué balance hace usted del trabajo del Gobierno en materia social en este primer mes? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Creo que el Gobierno lo está haciendo bien. No seremos un Gobierno perfecto. Cometeremos seguramente muchos errores. Pero creo que algunas cosas que se han hecho en este país son dignas de mención. Creo que todos los ciudadanos pueden estar orgullosos de que el Gobierno haya actualizado las pensiones al IPC. Creo que subir el sueldo a los trabajadores públicos ha sido una buena decisión. Del mismo modo que subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros ha sido una buena decisión, que además no ha contado con la oposición de nadie en esta Cámara. Declarar la emergencia climática creo que ha sido una buena decisión. Creo que las medidas de justicia fiscal que se han adoptado, como el famoso impuesto de responsabilidad fiscal a las tecnológicas o la conocida como tasa Tobin, son de sentido común. Pero me siento particularmente orgulloso de una decisión que tomamos ayer, que es la derogación de un artículo de la reforma laboral del Partido Popular que facilitaba despedir a un trabajador por estar de baja médica justificada. He recibido en estas últimas horas algunos mensajes de gente que me contaba que ha estado muchos años trabajando y que han tenido que verse en la situación de elegir entre ir a trabajar enfermos o tener que perder el trabajo. Creo que cualquier patriota debería sentirse orgulloso de que en España ya no haya ningún ciudadano que tenga que elegir entre ponerse enfermo o ir a trabajar para proteger su puesto de trabajo y a su familia. Gracias.